Anteriormente en Resident Evil Revelations... Parece que alguien ha encontrado el Queen Senovia. Has cambiado bastante poco. Ha llegado la hora, Ryan. Abandonad toda esperanza a vosotros que aquí entráis. Es como si mis peores recuerdos volvieran para torturarme. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo dentro, tal vez de decenas de ellos. Sí, ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen gracias a grupos como ese. Está usted ciego. Es un humanista sin causa Es una causa perdida, director O'Brien Puede dejar de decir tonterías, Morgan Está jugando de nuevo con fuego Y en esta ocasión se va usted a quemar Los cabos sueltos solo pueden llegar a empeorar la situación Piénselo bien, director O lo acabará lamentando Caramba, usted nunca me decepciona, Morgan Pero en cuanto lleguemos a saber la verdad Sus errores jamás se volverán a repetir Parker Sí, es hora de largarse ¡Ah! 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 Hay que moverse rápido ¡No nos queda mucho! El logo está subiendo No nos queda otra opción Tenemos que salir de aquí Tenemos que encontrar otra salida ¡Ah! 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 Estamos bloqueados. Crucemos la sentina a nado y busquemos una salida. Un barlazo. Sin ningún sitio a donde ir. Este barco se va a pique. ¡Ah! 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 ¡Potamine los mares! Jessica y yo nos dirigimos al Queen Zenobia. ¡Aguantad! Pronto volveremos a ponernos en contacto. No os moráis. Cris corto. ¡Ah! 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 Aquí, Chris. ¿Estáis todos bien? ¡Chris! Sí, estamos bien. Pero el barco se hunde rápidamente. Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. Vale, hasta pronto. Chris, corto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ¿es eso? Ahí. ¡Petro! Casi te pierdes la fiesta. Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. De acuerdo. Hasta ahora. Corto y cierro. Ahí está. El Queen Senovia. Santo cielo. Más bien lo que queda de él. Estad de atenta. He visto algo ahí. ¡Estáte atenta! He visto algo ahí. ¡Joder! ¡Esos espectáculos son un coñazo! ¿Por qué no hemos venido esta vez en el helicóptero, Chris? Porque el láser del satélite ha freído todos los circuitos. Sí. Esto es peor que un apagón. ¡Cuántas cosas de esas hay! Apunta bien. No se van a rendir. ¡Vamos a dar un rodeo! ¡Aguanta! 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 Necesitamos un punto para abordar el Senovia. Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa. En marcha. Genial. Un crucero para ti y para mí. Solo que esta cosa se está hundiendo. Simpáticos aliados de la PSA. Habéis detenido al Regia Solis. Ahora desvelaré lo que sé. Todo lo que sé sobre el Queen Senovia y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Pensad en esto. Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Senovia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara? ¿No fue magia? Segundo, ¿por qué todo rastro de dentro desaparece después del pánico de Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir el Senovia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda. Teníais que descubrirla. Y eso... Jessica, ¿por qué has disparado? Para proteger a los nuestros. ¿No es nuestro trabajo? Ni se te ocurra morirte. Mierda. Raymond. Pero, ¿por qué razón trabajas con Beltro? ¿Qué quieres decir? Descubrid la verdad sobre Terragrigia. ¡Qué terrible pérdida! Este barco no va a durar mucho. Y no podemos dejar que el virus contamine el mar. Ya hemos mirado en el Queen Semiramis. Y creo que sé dónde está el laboratorio. Vamos hacia allá. Muy bien. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Jessica, ¿vienes conmigo? Sí. Bueno. Un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Vosotros dadnos más tiempo. De acuerdo. Esto funciona en cualquier lugar. Hasta bajo el agua. Distraerá a esas cosas. Gracias, Chris. Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. El tío no pilla ni una. ¡Qué soso es! Puede que ya esté ocupado, Jessica. Así que todo esto es obra de Rayman? No. Creo que solo sabemos la mitad de la historia. Hay muchas cosas de esta misión que aún no hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El laboratorio está ahí delante. No. ¡Gracias! 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 Registrando huella dactilar Registro de huella dactilar completado Por favor entren en la sala de esterilización de uno en uno ¡Gracias! ¿Qué diablos? ¡Emergencia! ¡Emergencia! No hay problema. Estoy bien. No hay problema. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Es una buena tapatera. ¿Quién lo iba a sospechar? Es cierto. Espero que podamos descubrir qué está pasando. El virus está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Salom. ¡Emergencia! 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 ¡Emergencia!